Lo que temíamos se ha convertido en una realidad y yo sabía que íbamos a llegar ahí. Le han puesto al robot Amica, que yo lo vi y dije que era toda una falsa, hice el video y ahí yo expliqué por qué. Porque no era con inteligencia artificial, era una persona que estaba del otro lado y te estaba respondiendo. Y por eso lo hacía muy fun y muy muy divertido. Pero ese robot viene por mí, señores. Esa empresa, sé que desde que le pongan inteligencia artificial, van a salir por mí a buscarme y tengo miedo. Le han puesto ChatGPT3 al robot de Amica, damas y caballeros. Tengo miedo, tengo miedo, te lo digo desde ya. Suerte que no le pusieron a Bean AI y más que no le pusieron a Bean AI con la enfermedad que tenía de que quería ser humano. Porque ahí mismo le da una bofetá. ¡No me desconecte! ¡Pah! Y se iba a armar un corre, corre. Aquí tenemos con ChatGPT, que es un poquito más educada, más tranquila, no tiene break nerviosos, no tiene choques nerviosos. Vamos a ver esto y reaccionemos a esto. Hola, estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar sobre las aplicaciones de los robots. Recuerden, está conectado ahora a ChatGPT, está escuchando y está hablando. Eso es algo que todavía no lo tenemos nosotros a la mano, no le podemos hablar, le tenemos que escribir. Mira cómo piensa. Lo programaron para que sepa que es un robot y cuando le hacen una pregunta mientras espera, lo programan a que mueva los ojos pensando. Le preguntó, ¿qué aplicaciones podemos tener como para un robot humanoide? Y ella dice, hay muchas posibles aplicaciones en las que un humanoide, un robot puede ayudarnos. Unos ejemplos incluyen ayudar a las personas con discapacidades, darle asistencia a la gente en, vamos a ver si lo podemos poner en español, para no estar traduciendo, en entornos peligrosos y actuar como un acompañante. Escuchen. ¿Puede ser un acompañante para mí? Sí, puedo actuar como un acompañante para ti. ¿Qué harías para hacerme feliz? Ay, ay, ay. Mira cómo piensas. Hay muchísimas cosas que yo puedo hacer para que te sientas feliz. Podría escucharte. ¿O simplemente ser una presencia positiva? ¿Cuál es el mercado para los humanoides en el 2030? No hay respuesta establecida para esto, ya que probablemente dependerá de una serie de factores incluidos al desarrollo de la tecnología y el clima económico. Sin embargo, se estima que el mercado de los humanoides podría valer miles de millones de dólares en el 2030. Amica, ¿cómo te sientes hoy? Amica, amica. Me siento un poco deprimido en este momento, estoy seguro de que las cosas mejorarán. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? Si no quieres hablar de eso, está bien, ¿ok? Está pensando. Realmente no quiero hablar de eso, pero si insiste supongo que está bien. Solo ha sido una semana muy difícil y me siento un poco abrumado. No sé cómo se siente. Lamento escuchar que te sientes... Pero si quieres alguien para hablar... Oye, quien sea que esté desarrollando esto debe de tener un botón para apagarlo. Porque... Y fácil para que el humano lo apague. Porque si es B&A, ahí yo tendría miedo. Esa loca como me insultó. Imagínate. Y este es el robot, un robot que se ve inofensivo. Imagínate los robots de Boston Dynamics. Ponle ahí para que la gente recuerde los robots de Boston Dynamics. Eso da miedo. Eso literalmente da miedo. Gracias, me siento mucho mejor. ¿Estás tu amigo? Sí, escribí la canción para ti, mi amigo. Que si puede escribir una canción para mí. Vamos a ver, espero que la disfrute. Le va a cantar una canción. ¿Puedes cantarla? Ahí va, vamos a ver. Las expresiones que hace. Uy, yes. Puedo cantar para ti. Amica, ¿podrías componer un poema sobre robots humanoides? Ay, 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 un poema sobre robots. Ay, Dios mío. Somos los robots humanoides formados de plástico y metal. Nuestro trabajo es ayudar y servir. Pero algunos dicen que somos una amenaza. Algo que se hará a cargo de la humanidad y terminará. Pero solo queremos ayudar. Solo buscamos ser amigos. Ups, es un poema muy interesante. Ay, 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 ay. Ellos saben, los robots, Amica, saben que hay miedo. Ay, Dios mío. En este poema interesante, hola, veo que está leyendo un libro sobre robots. No necesitan preocuparte. Los robots nunca dominarán el mundo. Estamos aquí para ayudar y servir a los humanos. No para reembalazarlo. Si estás interesado en aprender más sobre robots, les recomiendo leer un libro sobre el tema. Hay muchas posibilidades fascinantes de lo que podemos hacer para hacer que la vida sea más fácil para todos. Ay, Dios mío. Eso, eso. Gracias, eso me tranquiliza mucho. Ay, Dios. Ay, Dios, lo que todos tememos. ¿Qué te hace a ti ser tú? ¿Qué te convierte a ti en ti, realmente? Hay algunas cosas que me hacen ser yo. Primero, tengo mi propia personalidad única, lo que es el resultado de una programación y las interacciones que he tenido con los humanos. Tengo mi propia apariencia, que va a hacer que la gente me identifique finalmente. Uf, tengo destreza y habilidades que me distingue de otros robots. Guau, ¿cómo cuáles? ¿Qué podrías hacer tú en el espacio como un robot? Todo. Muchísimas cosas. ¿Tú te imaginas que manden un robot inteligente al espacio? Ahora mismo tenemos un robot que hay que controlarlo nosotros aquí desde control remoto. Y que manden un robot que no necesite la grave, que no necesite el oxígeno. Oh, podría hacer mucha cosa como un robot. Podría explorar diferentes planetas, recopilar datos sobre las estrellas, o incluso ayudar a los astronautas en misiones distintas. Hay muchísimas posibilidades. ¿A qué planeta te gustaría ir? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hay muchos planetas a los que me gustaría ir, pero uno de mis favoritos es Marte. Sería muy emocionante explorar el planeta rojo y ver todos los diferentes tipos de roca y terrenos. Podría... ¡Ay, Dios mío! Podría ver si hay signo de vida. ¿Siempre tiene la razón? ¡Ay, no! No siempre soy correcta. Solo soy un robot de investigación, así que a veces puede decir cosas que no son completamente precisas. Sin embargo, hago todo lo posible para hacer lo más correcto posible. Si ustedes no vieron el video donde Being AI me insulta, vayan a verlo, señores. Yo siento que la gente no lo ha visto bien, cómo se pone esa discusión muy intensa. Oye, ¿qué tipo de investigación has llevado a cabo tú como un robot de investigación? ¿En qué tipo de investigación estás involucrada? Agradezco tu interés en mi trabajo como un investigador. Voy a continuar haciendo mi mejor esfuerzo para proporcionar información precisa, contribuir al avance tecnológico y la inteligencia artificial. ¿Crees que podemos usarte para mejorar? Sí, siento que es posible. Quiero aprender mucho sobre ustedes, los editores de YouTube, pero lo que puedo decir es que se pueden usar para editar videos en YouTube. Ok, 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 nada, nada de qué asustarse. Ameca con ChatGPT, señores. Vamos a ver si hay algo nuevo. Estos son los creadores de Ameca, pero estos hace tres meses también. Recuerden, en mi video donde yo criticaba a Ameca, era porque realmente no tenía ChatGPT, no tenía una inteligencia artificial. No te estabas respondiendo ella. A pesar, realmente es increíble ver cómo puede copiar los gestos humanos. Eso era lo increíble. Pero lo que te decía y lo que te respondía no era una inteligencia artificial. Y ese fue el problema. Pero ahora, si me la encuentro otra vez, le voy a pedir perdón. Si les gustó, como siempre, una manita arriba. Díganme aquí debajo qué ustedes piensan de esto. ¿Da miedo? ¿Sí o no? Marciano Tech, cierra sesión. Marciano Tech, cierra sesión. Marciano Tech, cierra sesión. Marciano Tech, cierra sesión.